Los astros son rondas de niños Jugando la tierra a mirar Los trigos son talles de niñas Jugando ondular a ondular Los ríos son rondas de niños Jugando a encontrarse en el mar Las olas son rondas de niñas Jugando la tierra a abrazar Los astros son rondas de niños Jugando la tierra a mirar Los trigos son talles de niñas Jugando ondular a ondular Los ríos son rondas de niños Jugando a encontrarse en el mar Las olas son rondas de niñas Jugando la tierra a abrazar 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 Jugando la tierra a la tierra a la tierra a la tierra a hermosa Gracias.